Aeropuertos abarrotados, largas filas y aviones llenos. Service to Miami. Así podría ser su experiencia este año, si tiene planes de viajar. Otra de las cosas que queremos... Las autoridades están alistando para recibir el triple de viajeros que el año pasado. Sí, un montón de gente, la mejor manera de prepararse es pues la vacuna, obviamente, máscara, desinfectante. Tras una lluvia de vuelos cancelados durante el mes de octubre, aerolíneas como Southwest dicen estar preparadas. Y que ya contrataron unos 4 mil empleados adicionales y están buscando 4 mil más. Que van a necesitar porque se estima que dos millones y medio de personas viajarán a diario en esta época festiva. Pesar la maleta antes en la casa y pues siempre tener precaución de no llevar lo que no se puede meter en la maleta. El número de viajeros llegará a niveles de antes de la pandemia. Por lo que la Agencia de Seguridad en el Transporte quiere recordarle las normas aún vigentes. Líquidos, aerosoles, pastas, cremas, tipos de crema, que por favor sean de 3.2 onzas, no de este tamaño. Todos quieren viajar con comidas, licores, cosas así. Por favor, mantenerlas en la maleta de carga que vaya debajo del avión. Considera comprar un seguro de viaje por si el COVID arruina sus planes para que no pierda todo el dinero. Haga check-in en línea antes de llegar al aeropuerto y llegue temprano para tener suficiente tiempo de pasar por seguridad. Si lleva regalos, no deben de estar envueltos en papel de regalo. Si hay que hacer un chequeo, tenemos que abrirlo y se va a arruinar la envoltura de la caja. La amenaza para los viajes por aire y por tierra sigue siendo el mal tiempo. La AAA estima que más de 100 millones de personas viajarán por carro. La buena noticia es que el precio de la gasolina ha bajado 9 centavos el galón. Otra recomendación es dejar las armas de fuego y la munición en casa. Aunque no lo crean, en lo que va de este año se han confiscado más de 5,700 armas en los aeropuertos del país. Jesse.